Y aprovechense que la vida te lo trae regalao Y aprovechense y espabila que te veo despistado Te contaron que la vida es una lucha Te contaron que naciste pa' triunfar Que la felicidad se encuentra en esas cosas Y venderás tu alma para poder comprar Siempre buscando la respuesta en lo que tengo Y al final siempre necesito más y más Escucha bien todo lo que te canto Lo que tú necesitas nunca te lo venderán Y aprovechense que la vida te lo trae regalao Y aprovechense que la vida te lo trae regalao Y aprovechense que la vida te lo trae regalao Y aprovechense y espabila que te veo despistado Rellenando huecos y heridas Con objetos que tú puedes comprar Dos por uno y siempre al mejor precio Y te regala una sonrisa que te puedes pintar Nos enseñaron a ocultarnos tras el velo del consumo y la posición social Y escucha bien todo lo que te cuento Lo que tú necesitas nunca te lo venderán Y aprovechense que la vida te lo trae regalao Y aprovechense que la vida te lo trae regalao Y aprovechense que la vida te lo trae regalao Y aprovechense que la vida te lo trae regalao Tú vale por lo que eres, no por lo que has comprado Tú que, tú que, tú que, tú que, tú que, tú la diste completa Tú la diste completa mi amor Tú vale por lo que eres, no, 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 no por lo que has comprado Una noche conmigo en ti, nunca me pararás, salvo, no Y abro un agency 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 Y estaría en la que te veo en el fin de la hoja